Bueno, ¿cómo están? Hoy voy a desmentir a un asqueroso hijo de ya saben qué, no voy a decir las palabras por política de YouTube que agarró e inventó supuestamente que yo le daba droga a mi amigo, que esto y lo otro, que lo incitaba a muchas cosas, en fin, vamos ahora sí a desmentir todo esto El video se puede tender a ser un poco largo, así que les pido paciencia porque hay que mostrar todo Bien, yo estaba en casa hoy y tipo la madre de mi amigo se ve que le había escrito un mensaje a mi amigo y le puso cuidado con la junta, ya sabes que no te quiero con el innombrable o algo así Y yo tengo mucha intuición, cosa que me di cuenta que ese innombrable al que se estaban refiriendo era de mí Entonces yo ahí agarré y le dije a Felipe, bueno, ¿qué está pasando esto y lo otro? En fin, la cosa está así, voy a entrar al mensajer Me enteré que la madre cree que yo soy mala junta y que soy yo el que anda dando esas cosas, cuando nada que ver Pero van a ver todo un lío ahora que de verdad es impresionante, hice una llamada con Agustín, el cual fue el que le inventó a la madre Que yo supuestamente lo había visto drogar, cuando mi amigo perfectamente sabía, claramente le dije Si alguna vez en mi vida yo te veo drogándote, yo nunca más en mi vida te hablo, y se lo dije, y él lo sabe perfectamente Entonces en ese sentido no puede mentir, pero vámonos a mensajer, de verdad es asqueroso lo de este tipo Y encima mi amigo Felipe lo encaró por privado, le escribió, y él agarró y negó todo que no había dicho a la madre Cuando después agarré y hice otra llamada con él, grabé toda la llamada y en la llamada sí acepta que lo había dicho Bien, la cosa está así, vamos a mostrar lo siguiente, voy a entrar al chat de la madre, no sé qué Agarro, busco a la madre de mi amigo y le escribo lo siguiente Hola, me enteré que piensas que yo me drogó, bien, no voy a decir la palabra, o que le he dado a Felipe Déjame decirte que estás muy equivocada, a mí la verdad no me importa, pero siempre fui bueno con él y contigo Yo le decía que estudiara, hiciera las cosas bien, etcétera, yo nunca me drogó, la palabra, la verdad no tengo nada que esconder Voy contigo, si quieres y me hago análisis frente a ti, nada que esconder Pero está, me dolió sinceramente eso, porque yo le dije que te trate de aclarar las cosas Porque la verdad yo nunca le he dado nada, me da asco el olor a cigarro Ni cigarro he probado en mi vida, la verdad lo digo, nunca en mi vida he probado un cigarro, imagínate si voy a aguantar el olor a drogas y esas cosas, no, para nada, entonces imagínate Ni cigarro he probado en mi vida, un porro y droga menos, o sea, imagínate Le pongo, le dije que te diga la verdad porque los que le han dado son sus amigos Y yo no sabía que se drogaba, me enteré después, y la verdad no es mi amigo como antes Porque, ¿qué pasó? Felipe antes venía mucho a casa, tipo, antes éramos muy amigos, ¿entienden? Entonces, como lo consideraba amigo, para mí es muy difícil considerar una persona amiga Yo, por lo general, les digo que son mis compañeros, que son gente que vean mis videos, gente random y nos conoce, nos conocemos, ¿no? Yo con Felipe, antes me juntaba mucho, venía mucho a casa todos los días y obvio que me preocupaba por él Porque era un amigo el cual yo quería y obviamente no quiero que se hagan de droga o haciendo algo que le va a hacer daño Entonces siempre le decía, amiga, estudia, cuando dejó de estudiar le dije que volviera a estudiar Fui y hablé con la madre, el pío volvió a estudiar después de que le hablé, se anotó en la U2 ¿Bien? Y eso la madre lo sabe, porque yo fui a la casa y hablé con ella Mi mamá la fui a conocer para que me conociera y viera lo que yo realmente era Entonces, el problema es que Felipe ahora tiene una nueva novia, que se llama Jenny Y Felipe ahora pasa todos los días, o sea, prácticamente pasa con la novia No es como antes, que venía todos los días a casa, que tenemos la misma amistad Entonces, obviamente, no lo puedo cuidar yo a Felipe como antes Porque esa amistad de hermano que teníamos antes, de ser muy amigo, de que venía a casa Y jugábamos al play y esto y lo otro, y nos juntábamos con Agustín y toda la cosa Ya no es lo mismo que antes, porque como tiene novia, el pibe prefiere ir a pasar con su novia Que ha venido a estar conmigo, cosa que está bien Por lo general, Felipe viene a casa cuando la Jenny me dice Pinta ir y hacer unas tortas, unas pizzas, o ver una película, todas cosas así Si mi amiga me dice eso, Felipe viene, pero porque viene la novia Yo estoy seguro que si Felipe se junta conmigo solo, se va a aburrir Porque el pibe quiere estar con la novia, lo cual no le digo nada Y está perfecto que quiera estar con su novia Pero yo lo que voy con esto es que no lo cuido tanto como antes Porque no viene a casa todos los días El pibe debe venir dos o tres veces por mes a casa, literal Más de eso no viene, porque siempre que me dicen para juntarnos O yo pongo una excusa, o tengo que hacer mis videos O tengo cosas que hacer No voy a mentir, muchas veces ponía excusa para no juntarme Pero en realidad por lo general siempre estoy grabando Entonces no siempre es una excusa Entonces nos juntamos muy poco con Jenny y Felipe Ya no nos juntamos tanto como antes Y es en serio esto, y se lo pueden ir a preguntar a ella Lo pueden ir a preguntar a él Y él mismo te lo va a decir Bien, la cosa está así Le dije que te diga la verdad Porque lo que le han dado son sus amigos Y yo no sabía que se drogá Me enteré después y la verdad No es mi amigo como antes Por eso no me meto mucho en sus cosas Pero está, que diga la verdad Porque yo no tengo nada que esconder Mejor desconfía de su otra junta Porque yo no le he dado nada Y es que la verdad, le estoy diciendo la verdad a la madre Si en todo caso la madre lo quiere cuidar al hijo De algo o de alguien Es que no es de mí De quien lo tiene que cuidar Son de otras juntas Y lo digo en serio, no es de mí el quien lo tiene que cuidar Y por eso se lo digo Porque mi amigo me importa Porque él lo quiero Y él la verdad no se tiene que cuidar de mí Porque yo no me drogo Porque yo no me mando esas cosas ¿Bien? Las odio Las odio Ya ha sido con el video Perdón que voy a enchufar acá Dije que iba a estar largo el video Así que bueno En fin Bien, dice Hola, ¿cómo te enteraste de eso? Obviamente no le respondí Y le puse Si quiere este nombre ¿Quiénes son? Pero yo nunca le he dado nada Y no me gustan esas cosas Esperen que voy a subir No me gustan esas cosas tampoco Si tiene otra junta mala Que le dan esas cosas No es mi problema Yo no quiero saber más nada de él Ya se manda cagadas Y después piensan que soy yo Yo a él nunca Más me junté con él solo Porque claro, como le digo Viene prácticamente Si viene Jenny o Brian o Kevin Que son sus amigos Pero solo, solo Así como antes que venía Que jugábamos al Play Y eso no Hoy por ejemplo Tuvo un rato jugando Pero no es que estaba sola Comía, estaba allá Y no estaba Estaba Brian, etc Y vino porque después Yo iba a volver para atrás Y vamos a salir al centro Cosa que ahora no voy a ir al centro Porque la idea era que Claro, veníamos a casa A jugar un rato al Play Y después volvíamos para el de la Jenny Porque íbamos a salir al centro Cosa que ahora no voy a ir Porque como siempre Personas y gentuza de mierda Me tienen que andar haciendo Perder el tiempo En estas cosas En fin Y dice Si yo voy a la casa De la novia Pero fuera de eso No nos juntamos Nunca más como antes Que él venía a casa Después le pongo Si él no te dice la verdad Te la voy a decir yo Porque sinceramente Nunca le he dado nada Y me duele que sean Sus otros Que le den Esas porquerías Y me involucren Y ella me pone Por supuesto que esto Hay que hablarlo personalmente Si, obvio Mañana voy a ir a la casa Y les voy a contar Todo por acá Que va a pasar con esto Y le pongo Si quieres vamos Me hago análisis Cero problema Además odio esas cosas Pero tal Son sus otros amigos O sus otras juntas Yo sinceramente Desde que él Es novio de Jenny Nunca más nos juntamos Él y yo solo En casa Como antes O sea Viene a casa Pero solo si viene la novia Porque él y yo No tenemos la misma amistad Que teníamos antes Como te explico Nos juntamos solo Si me junto con la novia O si salimos al centro O algún lado O por ejemplo Si voy a la casa de Jenny Pero no es que viene A casa como antes De hecho Si la novia no viene Él no viene Porque no somos Tan amigos como antes Bien Prácticamente tiene que estar La novia Igual si algún día Lo invito solo Seguramente viene Pero no tenemos La amistad que antes En fin Ya lo dije No lo voy a volver a repetir Después le pongo Pero yo no tengo Nada que esconder Yo le dije Que te diga la verdad Porque si no te digo yo No me contestaste la pregunta Igual Quien me dijo Ahora que estás viendo El video Quien me dijo Esto no fue él Cayó un mensaje Al teléfono De Felipe Y yo agarré Y justo leí el mensaje Porque Felipe no me dijo Justo leí el mensaje Que decía El innombrable O algo así Un nombre raro Y yo deducí Que se estaba hablando de mí Porque yo no soy tonto Tengo intuición Yo tengo Es raro decirlo por acá Pero tengo mucha intuición Bien Para las personas Que no sepan Que es la intuición Que es la intuición O la percepción De la cosa Literal Me doy cuenta Si me miente Si me engana Todo Es como que tengo Esa capacidad De darme cuenta Entonces Deducí que estaban Hablando de mí Y por eso fui Y le escribí Yo mismo Me di cuenta Solo A mi nadie me dijo Por eso es que No le contesté Y no me voy a poner A decirle a la madre Ay deduce Que estabas hablando mío Porque tengo intuición No se lo voy a decir Una mujer De esa edad Porque no me va a entender Y no va a entender Lo que son esas cosas Entonces Le pone Viene muy Pero muy poco De la casa Y a mi esas cosas No me gustan Por eso cuando se te escapaba Y hacía algo mal Siempre lo reté Y le dije Que nunca Hiciera esas cosas Ay esperen Que le di me gusta Ahí voy a sacar Eso Cuando me pone Por supuesto Que esto hay que hablarlo En persona Me enteré Le pongo Igual Voy a ir a hablar con él No se preocupen Pero yo no me llevo Por lo que dicen Si te estás llevando Por lo que dicen Pues si tú no quieres Que él se junte conmigo Porque Agustín fue Y te inventó Que yo le di droga O que lo vi drogándose Cosa que no es cierto Porque ahora van a ver Que grabé toda una llamada Y de verdad Mintió De la peor De las maneras Me calumnió De lo peor De hecho Qué suerte que está Qué suerte Que está en Uruguay No está en España O en esos países Porque si estuviera en España La denuncia Que le meto al tipo La verdad Ni se imagina No tengo problema En gastar Platan de denunciar A esta gente Usa Porque la calumnia En España Es un delito muy grave Bien Que no lo puedo anunciar Porque está en Uruguay Por eso no lo voy a hacer Bien Pero en fin Es asqueroso Le pongo Pero está Son otras juntas Que me están Haciendo Son otras juntas Que están Haciendo eso Si realmente No quieres que haga eso Deberías desconfiar De su otra junta No de mí Sigue sin contestarme Pero ya va a haber oportunidad Bueno Ya lo contesté a eso Que no fue él Que me dijo Nadie me dijo Cayó un mensaje Y yo lo deducí Porque tengo intuición Ya lo expliqué Entonces La señora no entiende Y no se lo voy a explicar No le voy a explicar A una señora No sé cuántos años tiene Treinta y algo Cuarenta No le voy a explicar Que me di cuenta Por intuición Porque no lo va a entender Y no va a entender Muchas cosas que pasan En mi vida Del tema de los chakras De la intuición No lo va a entender Entonces no se lo voy a explicar Ya veo oportunidad Para hablarlo personalmente En tu casa Se hacen cosas indebidas Con menores de edad A lo mejor No estás enterado Me puso Ay que rabia Me dio cuando me dijo esto Le puse Ahora voy a tocar El tema de esto De menor de edad Porque la gente sabe Que yo he tenido novio 16, 17 años Ahora voy a tocar el tema No ahora Ya sé que es un poco fuerte Lo que estoy diciendo por acá Pero para que puedan Entenderme un poquito De por qué ando con guris De 16, 17 años Ahora van a entender Mi postura Bien Bien Acá dice Yo me enteré Ahora tocaré el tema No se preocupen Pero bueno Yo me enteré que él se drogaba El día que fuimos Al paso de la cruz La verdad No sabía nada Hasta asombrado Que de Pero ta Como no somos tan amigos Como antes No le dije nada Porque me parece Que ya está más grande Para saber Felipe Lo que está bien O lo que está mal Pero Yo que tú Abro los ojos Puede traerte Problemas serios Imagino que la tipa Acá se está refiriendo A que yo Ando con menores de edad Bien Yo quiero decir algo Tengo muchos amigos Bien A los cuales les parezco lindo Y quieren tener algo conmigo Por ejemplo Quieren Ya sea Hacer mi novio Tener relaciones Andar los besitos Esto y lo otro A ver Yo sé que es un poco fuerte Que una persona Mayor de edad Este con un menor de edad Pero Es que la gente piensa Que yo vivo en Estados Unidos O que vivo en México O en España No La ley se aplica diferente La ley en Uruguay No se aplica igual Vamos a ver Que dice la ley En Uruguay Bien Porque hay gente que No comprende Que yo no vivo En ningún otro país Vamos a ver Bien Vamos a ver Que dice el artículo oficial De este tema Dice El código penal La edad mínima de consentimiento En Uruguay Es de 15 años De acuerdo con los artículos 272 Y 200 Y 272 No sé porque lo escriben dos veces Pero bien Dice 272 Vis del código penal La violencia Se presume Cuando la Conjunción Que dice Conjunción Carnal Se afectúa Con personas Del mismo O diferente sexo Menos de 15 años Se castiga Con 3 a 6 años De prisión Bien Acá Yo quiero decir algo Si andaba con menores Por ejemplo Vamos a dar un ejemplo Esta persona que ustedes ven acá Tenía 16 años Cuando yo fui novio de él El pibe agarra Se me acerca Y me dice Que yo le gusto No sé qué Y esto y lo otro Siempre lo rechacé Porque Tipo Él O sea Lucas Por ejemplo Cuando se enamoró mío Era más chico De verdad Era mucho más chico Entonces no le di mucha bola Ni nunca Le di chance al pibe Porque era más chico Después Cuando tenía 16 Me empecé a juntar con él Me enamoré de él Él se enamoró mío Y Tipo Quisimos ser novio Pero yo agarré Y le dije Yo si quiero ser tu novio Quiero hacer las cosas bien Yo sé perfectamente Que la ley En Uruguay Acá el código penal Lo dice A ver Dice la edad mínima De consentimiento Es de 15 años Lucas por ejemplo Que tenía 16 Yo cuando me arreglé con él Le dije Yo quiero hablar con tu madre Yo quiero conocer a tu madre Yo quiero que le digas La verdad a tu madre Cuando yo me arreglé con él Y por eso tengo un cuadro de él acá Bien Acá está el cuadro Y de hecho Ustedes pueden entrar a mi Facebook Y van a ver muchas fotos con él Que no las he borrado Las tendría que borrar Pero no las he borrado Porque la verdad No tengo tiempo De andar fijándome En Instagram Con Facebook Fotos viejas que borrar Porque estoy dejado con él Ahora Antes cuando yo andaba con él Lo que pasa Me sacaba muchas fotos Y la subida Pero yo grabo muchos videos Entonces yo en Instagram Tengo ya casi 16.000 fotos subidas En Facebook Tengo casi 30.000 fotos subidas Ustedes se creen Que yo voy a andar buscando Entre 30.000 fotos O 16.000 fotos subidas Casi que tengo Fotos viejas mías Con Lucas Ahora no somos novios Y las podría buscar perfectamente Pero no tengo tiempo Literal Estoy muy ocupado Trabajando o haciendo videos Para estar buscando esas fotos Viejas y borrarlas Pero pueden buscarla perfectamente Y está en la foto Y yo fui novio de él Y fui novio públicamente Y lo sabía todo el mundo Yo siendo mayor edad Estuve con él Y la madre Lo aceptó La madre dijo No pasa nada No tengo ningún problema Si ustedes se quieren A mí lo único que me importa Es que Así me dijo la madre A mí lo único que me importa Es que tú respetes a mi hijo Que lo trate bien Que no lo engañe Esto y lo otro Lo único que a la madre le importaba No le importaba Si yo era mayor de edad Y esto y lo otro Entonces A ver Voy a decir la verdad Tuve una relación con él Pero a ver Yo estoy en Uruguay Bien No estoy ni en México Ni estoy en Estados Unidos Ni en España Ni en ningún otro país Que la ley se aplica diferente Por tanto No sé qué quiso decir la señora Ahí con eso Y sí, obvio que estoy con menor de edad Y no le voy a negar Y les voy a decir otra cosa Cuando yo me quiero poner En una relación seria Por ejemplo De este chabón Que quisimos estar serio Obvio que me importa Que los padres sepan Para mí es muy importante Que si yo estoy con una persona De 16 O 17 años Siendo mayor Tengo 24 ¿Bien? Pero Pero A mí La única opinión que me importa Son la de él y sus padres Más nada Si los padres están de acuerdo A mí lo que hoy digan Los otros no me interesa Y me llevo de lo que Piensen los padres Y de la ley De más nada Me tengo que llevar No me tengo que llevar De leyes de otro lugar Entonces no sé qué quiso decir La madre Felipe con eso De verdad Qué rabia Otra cosa que quiero decir Yo a veces Bueno ustedes saben Que me junto con Gurises de 16, 17, 18, 19 años Muchos gurises De muchas edades Los cuales me dicen Chavi pinta Darnos unos besos Vamos a chapar a la escondida Vamos a tener relación a la escondida Tipo Un garche Se dice Vamos a tener un garche Y más nada Que quede entre nosotros No le voy a decir que no Si tiene 16 o 17 años Porque si es algo Que queda entre dos Y queda en privado Es que no pasa nada Ahora Si tiene 16 o 17 años Y quiere ser mi novio público Si me importa La opinión de los padres Si me importa La opinión de su familia La del resto no Pero de su familia si Entiendan lo que yo voy Entonces no se que quiso decir La señora con eso Tirando como que Ay que haces cosas indebidas Con menores de edad Cuando ya todo el mundo sabe Que yo no con un 16, 17, 18, 19 De todas las edades Incluso de 20 20 y pico De 30 Entonces como que Ay Qué rabia loco De verdad es una rabia Y acá lo leí la dice Acá está el pdf Lo pueden descargar Miren acá está Bien está Artículo 172 bis Del código penal Esto es Uruguay Bien Otra cosa que quiero aclarar Yo cuando estoy Con mis amigos Por ejemplo Un amigo De 17 años Y me dice Te pinta agarchar Porque vamos a hacer Las cosas como son Le digo Y si te gusto Y quieres estar bien Si Si tú conscientemente Yo te gusto Y quieres estar conmigo No hayo ningún problema Porque estoy en un país En donde La ley se aplica Diferente a otros países En México Tiene que ser mayor De así o sí Por ejemplo En otros países En Uruguay No Entonces Como la persona Conscientemente Quiere estar conmigo Y yo le gusto Si lo habla conmigo Y me lo dice respetuosamente Y me explica Que le gusto Que la traigo Que la palo caliento Cuando Lo que sea Estoy con la persona No tengo ningún problema Y obvio que no le voy a decir A los padres Que estuve con Elguide de 17 años ¿Por qué? Porque solamente es eso Y no quiero Una relación ni nada Si una relación Obvio que sí Bien Espero que por ese lado Haya quedado claro Este tema Ahí está Lo pueden buscar a esto Pero volviendo al chat Le pongo Más abajo Pero yo tú abro los ojos Te puede traer el problema Me pone Y yo le pongo En casa no se hace nada indebido Si alguien Si alguna junta Le dio algo O probó algo Es porque otros Le habrán dado Yo jamás Porque odio esas cosas Le pongo En casa Obvio Si quieren fumar cigarros O cosas así Los dejo Porque es que no tengo problemas Si lo hacen ¿Entiendes? Porque son su vida Mientras mis amigos No me quieran venir a mí A decirme Ay David Prodatro Vamos a fumar un porro Si tú te quieres arruinar la vida Hazlo Si es una persona que no me importa No le digo nada Si es una persona que no me importa No le digo nada Ahora No me pinta Si un amigo Me llega a decir Vamos a fumar un porro O vamos a hacer cualquier cosa De eso Automáticamente Automáticamente corto amistad con la persona Ahí Porque para mí una persona Que te incita a hacer estas cosas No puede ser tu amigo Porque uno sabe las consecuencias De las porquerías Y de la vida de mier Que te puede llevar Estas cosas Entonces para mí Que un amigo Me incita a eso Para mí no es un amigo Entonces no me ha pasado Tipo no me ha tocado Que un amigo Vengan y me diga Ay David Vamos a fumar esos porros No porque mis amigos Saben perfectamente Que yo no me drogo Entonces nunca me han incitado a nadie Por suerte No me ha tocado Me pone Me molesta el olor Y me corro Pero nada más Si me entero que se quieren drogar Los corro a la esquina Y si no los corro yo Los ve mi hermano acá atrás Que viene del fondo Y también los corre Que lo sepan a eso Los corro a la esquina Porque ni a mí Ni a mi hermano mayor Le gustan esas cosas Y quizá ellos hagan sus cosas Pero yo jamás Me meto en su vida Yo no me mando nada Al Felipe Si lo sobrecuidaba Antes Porque éramos más amigos Después perdimos bastante La amistad Y después dice En casa no se hace nada indebido Yo a veces estoy con chicos Lo que ya expliqué Que estoy con gurise bien Ya lo explicaste Unos segundos No lo voy a explicar Pero estoy con chicos Porque nos gustamos O porque tenemos Algún que otro novio Bueno porque tengo Algún que otro novio Cosas así Porque nos gustamos Pero eso son cosas privadas Mías y de mis amigos Cosas que no le toca Aclarar nada a ella ¿Bien? Pero es que no sé Si se le refería a eso O de que amigos menores Se drogan en casa Lo junto con amigos menores Que se drogan Los cuales yo no les puedo decir nada Para algo tienen un madre Una madre Para algo tiene un padre Para algo tienen padres Que les digan Mira esto está mal No lo haga Uno como amigo Aconseja Si tú te piensas Que a mí me van a hacer caso No me hacen caso a los padres Pienes no me van a hacer caso A mí No me van a hacer caso Por tanto no pierdo tiempo Diciéndoselo Y menos gente Que no las considero amiga Porque yo me junto Con gente random Yo me junto con gente Compañera No que son amigos ¿Entienden? Entonces no me importa Lo que hagan Si se quieren arruinar Diferente sería un amigo Pero en fin Pero eso son cosas privadas Mías y de mis amigos Que hacemos No sé a qué cosas indebidas Te refieres Pero aunque quiero Con falta de ortografía Es lo que hay Y con Felipe Nunca nada le puse Nunca Yo con Felipe Ni nada Si es lo que quiere O es lo que piensas Nunca cogimos Felipe ¿Sabes a qué me refiero? Y sabes de lo que estoy hablando Ahora no estoy Hasta ahí está La conversación con la madre Porque obviamente No quiero hablar conmigo por acá Lo cual no entiendo Que quiero hablar En persona todo esto Pero ahora vámonos A la parte 2 De todo esto Porque Esto todavía sigue Vean Vámonos ahora A más pruebas Vámonos a Mi galería Porque Agustín Me enteré Que Agustín dijo Que Yo supuestamente Le había Visto a Felipe drogándose Cosa que es mentira ¿Bien? Acá lo bloqueé a Felipe Porque obviamente No quería cortar amistad Digo Lo bloqueé porque quería cortar amistad Después explico todo este tema No lo voy a explicar ahora Acá Felipe agarró Y le escribió a Agustín Dice Hola Agustín Ya me enteré Que andas metiendo Púa a mi madre De que David Es mala influencia Para mí Cosa que nada que ver Porque tú Muy bien sabes Que David Nunca permitiría Que yo me drogue Teniendo trato con él O no Y esto es verdad Lo que le está diciendo Felipe a él Felipe sabe muy bien Que si yo llevo a descubrir Que él se droga O se llega a drogar frente a mí Sabes perfectamente que corto amistad con él Por eso que él Haya ido a decirle a la madre Que yo lo vi drogándose Es mentira Porque si yo lo hubiera visto Lo corro a mi casa a Felipe Y me enojo Y no le hablo nunca más Bien Después dice Cosa que nada que ver Porque tú muy bien sabes Que David Nunca permitiría Que yo me drogue Teniendo trato con él O no Todo mal contigo Porque te pregunté todo Y me lo negaste Si fueses un amigo Como decías que eras No hubieses sido Tan doble cara conmigo Yo te consideraba Un amigo Pero qué de menos Que ni eso Pudiste ser Y después Agustín le manda unos audios Diciendo que él no dijo nada Vamos a reproducir los audios De verdad Tan descarado Vamos a reproducir primero los audios De cuando Él niega todo esto Y después Vamos a irnos A cuando yo Hice la llamada con él Y él Porque él acá en el lado Está diciendo que no dijo nada Pero en la llamada Donde yo lo llamé Sí admitió todo Pero antes de ir a todo esto Vámonos a explicar Por qué había bloqueado a Felipe ¿Bloquea a Felipe? Porque a mí sinceramente Me re dolió Porque yo siendo amigo de él En vez de Cuando la madre no encaró Y le preguntó las cosas En vez de aclarar Y decir la verdad Prefirió dejar que la madre Creyera que yo soy la mala influencia Cuando no lo soy ¿Entienden? Por eso lo bloqueé Y corté la amistad con Felipe Porque me dolió en serio Porque Si Felipe sabe que yo no soy la mala influencia Si sabes que yo no me drogo Si sabes que yo nunca a nadie le he dado nada Sabes perfectamente Que si yo lo llevo a ver drogándose Voy a cortar la amistad con él Él sabe perfectamente Que yo no soy mala influencia con él De hecho cuando dejó de estudiar Le dije que estudiara Y se anotó En deporte la U2 Fui y hablé con la madre Y todo Hablaba con él ¿Entienden? Entonces Él sabiendo que yo soy Buen influencia Y no soy mala influencia Me dolió Obvio que me dolió Que él Dejara Que la madre creyera Que yo Era mala influencia Porque si tú sabes que No soy mala influencia Habla con tu madre Aclare las cosas Dile las cosas como son Chabón Dile David ¿No es mala influencia? ¿Te ves los putos huevos De decir Quien me dio droga Fue esta persona Y esta? No la voy a decir En este video Que se lo diga Él en la madre Yo sí sé Quien le dio Bueno Ahora me acabo De enterar Por Agustín Que supuestamente Darío Le había dado Acá en casa Pero yo no tenía Ni idea Que Darío Le había dado Acá en casa Yo Le cuento Por qué Él lo bloqueé Y como me enteré Que Felipe Probó un porro Una vez Un día fuimos Al paso de la cruz Con Jenny Entonces el tipo Se drogó allá Yo con Jenny Estaba aburrido Y me volví Para la casa de Jenny De hecho Jenny No sabía Que se estaba drogando El pibe Entonces El gurí se ve Que se quedó En el paso de la cruz Yo cuando me fui Con Jenny A la casa Se ve que un gurí En moto se le acercó A Felipe Y le dio porro Y Felipe probó porro Y después fue a la casa Re loco ¿Entienden? Y ahí me di cuenta Que se drogó Y con Jenny También nos dimos cuenta Y yo le iba A cortar amistad Pero yo dije ¿Qué más da Si le corto amistad ahora? Si ya no somos amigos Como antes O sea Si yo corto amistad Con Felipe Capaz que no le va a doler Tanto como antes Que venía todos los días A casa Que nos juntábamos Tan seguido Literal La amistad que yo tenía Con Felipe Nada que ver A como ahora Estamos muy cambiados Él pasa con la novia Y en serio lo digo Entonces yo digo ¿Para qué voy a cortar Amistad con él? Si de igual manera Pasa con la novia Y tiene sus cosas Yo también Tampoco tengo mucho tiempo Juntarme con él Entonces ¿Qué más da Si yo corto amistad con él? Porque ahora me enteré Que se drogó En el paso de las crew Si Prácticamente No me junto mucho con él Yo ahora Porque paso grabando mis videos Y ustedes lo ven Pueden entrar a mi canal de YouTube Grabo demasiado Grabo 57 videos por día No tengo tiempo ni para mí Apenas tengo tiempo para dormir Perdón que el video Se hace muy largo Pero es lo que hay Entonces Obvio Y pues no le dije nada Y seguí con lo mío Y después me enteré Que Darío vino a casa Y se drogó Y yo lo vi drogándose a Darío Acá en casa Pero yo como le dije Darío no es mi amigo Yo no lo considero mi amigo Si el pibe se quiere Arruinar la vida Mandándose esas mierdas Yo no le voy a decir nada Muy diferente Vendría a ser una persona Que yo quiero Y no le quiero ver mal Con una persona random Que no es mi amiga Como le dije No significa mucho para mí Me junto por juntarme Nomás porque me escribió De la nada Hay pinta de juntarme Le digo que sí Ya está Pero no es mi amigo No me preocupo mucho Porque para algo Tiene una madre y un padre O familia que se preocupe Yo no Entonces Cuando Darío Vino a casa Yo lo vi drogándose a él ¿Bien? Porque voy a decir la verdad Lo vi drogándose Y yo agarré Y como no aguanto Lo lo hago a cigarro Porque ya Lo lo hago a cigarro Me da mareos Y me molesta mucho De hecho no lo tolero Siempre que mi amiga Fuma robo mío Me corro y eso A veces lo aguanto un poquito Pero siempre me termino Corriendo de igual manera Porque no lo banco Yo vi a Darío drogándose En el living Y voy a decir la verdad Lo vi Y me dolió la cabeza Y me vine para el cuarto Cerré esta puerta De ahí La cerré Me puse los auriculares Y me puse a meditar Porque las personas Que meditan Y lo saben La meditación Te relaja la mente Uno se tranquiliza La meditación Yo me había venido A meditar para acá En el momento Que yo me vine a meditar Se ve que Darío Le había dado Porro A Felipe ¿Bien? Entonces Yo nunca me enteré Que Darío Le había dado Nada a Felipe Porque Felipe Sabe perfectamente Que si Él se lleva a drogar Y yo me entero No le hablo más Y lo corro Entonces Yo no me había enterado Entonces me re enojé Porque Agustín Agarró Y fue y le dijo A la madre Mira El Felipe El Felipe se drogó En la casa Y David Lo vio Y no le dijo Nada Cosa que es mentira La novia Me mandó un audio No lo voy a reproducir Por respeto a ella Pero ella me mandó Un audio En donde Admite perfectamente Que yo no vi nada Yo no vi absolutamente nada Porque como me maría El dolor Me vine para el cuarto Medité creo que unos 15-20 minutos Volví al living Había un olor a porro Abrí todas las ventanas Y le dije Abrí No quiero que se droguen Más adentro de mi casa No quiero que lo hagan más Si alguien irá a drogar A otro lado Hazlo Le dije Es tu vida El hija A Darío Darío Ramos lo sabe Es más Hasta lo llamaría Para este video Pero no tengo tiempo Para llamarlo Ahora Y aparte No sé si me va a contestar Porque tiene el teléfono robótico No me va a contestar Darío Pero A ver Yo a Darío Agarrí Le dije Si Le dije No quiero que te droguen más En casa Y se lo dije Seriamente Que si lo veía Lo iba a correr O a cualquiera de mis amigos Después de ese día Dije No los quiero ver más De hecho Mi hermano mismo Los llega a ver Y los corren Entonces claro En ese transcurso De que yo me vine para acá Y estuve media hora Meditando Para calmar mi mente Y después volví Y abrí todo Y después volví de nuevo Ahí fue que se drogó Yo no lo vi a Felipe Entonces claro Me molestó mucho Que el Agustín Haya salido a decir Que yo lo vi Cuando no lo vi Vean Ahora volviendo al tema Que quiero aclarar Por qué Yo bloqueé a Felipe Y por qué me dolió Que no le haya aclarado a la madre Porque a ver Es sabiendo que soy buena junta Pudo haber aclarado Un poco más las cosas Con la madre Pero en fin Vámonos al video Porque Agustín dice Que él no dijo nada Entonces vamos a reproducir Este video Donde él dice Que no dijo nada Y después vamos a escuchar La llamada Donde él sí admitió Que Que yo Que O sea Él sí Admitió Que le había dicho A la madre eso Bien Vamos acá Pámen que me traigan Un poquito Vamos a reproducir Escuchen Opina todo lo que quiera Yo nunca le dije a tu madre Así que Nunca le dije a tu madre Dice acá Lo acaban de escuchar Bien Guárdense esta parte Porque vamos a analizar Acá dice Nunca le dije a la madre Ahora vamos a ir a la llamada Y vamos a ver Cuando él A mí sí me dijo Que sí le dijo a la madre Para que Le está mintiendo a Felipe Pero vean Vamos a escuchar esto Y después desmentimos Todas las barbaridades De este tipo Opina todo lo que quiera Me chupa un huevo De todo lo que opine Y la verdad Tú ya no sabes nada Mío Ya está Ya te digo Con eso te digo todo ¿Tú te piensas que a Felipe Le importa ser tu amigo? No le importa Y aparte A mí lo que me da rabia De esta gente Dale boludo Si fuiste tú El que dijiste algo Admítelo Pero a mí lo que me molestó Es que la Agustina Este me involucró A mí en estos temas Me involucró a mí Dijo que yo había visto A Felipe drogándose Cuando nunca lo vi Porque cortó amistad Con él Como lo dije Eso es lo que me molestó Que me involucrara En vez de decir la verdad La madre En vez de decirle Mira Hay un tipo que se drogó Y le dio a Felipe No Él tuvo que agarrar Y decir que yo lo vi Cuando no fue cierto Y encima Fui Y acá Esto fue lo que leímos hoy ¿No? Esto Que A ver Lo voy a poner acá Para que lo lean de nuevo Que fue esto Pero encima que acá Felipe Le dijo A ver si Había sido Le dijo que no Cuando él sí lo dijo Entonces No seas cobarde Loco Si dijiste algo Te lo justo voy a decir Fui yo el que lo dije Y ya está Di la verdad Qué asco esta gente Mira cabecita Opina todo lo que quieras Yo nunca le dije a tu madre Así que Con eso te digo todo Opina todo lo que quieras Me chupa un huevo De todo lo que opine Y la verdad Tú ya no sos nada Amigo Ya está Ya te digo Con eso te digo todo Tú no sos nada amigo Ya está Porque Éramos amigos Antes Ya ni te consiguieron amigo Está re celoso de Jenny Está celoso Porque Felipe Desde que se casó Se arregló con Jenny Que es el novio En Uruguay Casarse es Que te pone de novio Así por si me ven De otros países Bien Por si acaso Lo aclaro No es que sea el caso De Bogotá Pero como Es novio de De Jenny Pasa con Jenny Ahora no pasa tanto Con Agustín Como le dijo Lo digo Tampoco pasa tanto conmigo Claro Agustín De estar celoso De todo eso Más patético Ni un conocido Ni un conocido nada Te considero ya Porque la verdad Todo lo que has hecho Ha sido Un doble cara Un farsante Todo de mierda La verdad Doble cara Y farsante Y tú ¿Qué estás haciendo? Felipe Agarri Te preguntó Si tú inventaste Algo de mí Si tú Habías sido El que le había dicho A la madre Le dijiste que no Te volviste a juntar Con él Después de que ya Le habías mentido A la madre Después de que ya Le habías llenado La cabeza a la madre Agarraste Te volviste a juntar Con él Entonces Felipe no está haciendo El doble cara Acá el doble cara Sos tú Dios mío Estás gentuza Para plantearse las cosas Lo que les está diciendo Ahora voy a poner La llamada Que hice con Agustín Y él admite Felipe no se tiene Que plantear nada Porque tú ya Metiste en llamada Que fuiste tú ¿Qué le dijiste? Déjate de ser doble cara Y decirle en este chat Que no fuiste tú Cuando ya en la llamada Lo admitiste Y si quieres venir A hablar de la cosa Ven hasta mi casa Y lo hablamos Si querés No tengo drama Ya hice Ay ven y hablamos a casa Tan amigo que te crees de él Y sos capaz de pegar A una persona Que fue tu amiga O sea de verdad Es repugnante Le quieres pegar A una persona Que fue el amigo Qué asco Así son estos ¿No? Son tus amigos Pasa cualquier robada Y enseguida Haz los golpes Quieren arreglar todo En vez de arreglar todo Como hombre Y hablando Como tienen que hablar Y decir la verdad Quiere solucionar todo pegando ¿Saben qué hace esta gentusa asquerosa? Cuando no tiene razón De lo que están diciendo Y están mintiendo Empieza con eso Como que no Las cosas no son así Yo no dije nada Y cuando ya sabes la verdad Bueno lo arreglamos a piña Dios mío Qué gentusa Con eso tengo todo Pero ven solo Solo ven y lo arreglamos Bien perfecto Vamos a poner el video Que lamentablemente no lo tengo acá Lo subí a YouTube En privado lo puse Pero vamos a ver la llamada Donde él admite Él admitió ahí en la llamada Que él sí dijo todo Voy a prender el internet Y vámonos al video Me dan dos segundos Voy a apagar ahí Vámonos al video Lo tengo en Acá ¿Me pueden esperar dos segundos? Que tengo que cambiar de canal Desconectar Le vamos a desconectar esto Vámonos ahora A buscar la llamada Que hice con él Porque él dice Que no dijo nada Bien perfecto No dijiste nada Vamos a mostrar el video En donde sale claramente Que tú sí dijiste Y encima inventaste Que yo lo vi Cuando yo no vi nada Nada Literal no lo vi Porque automáticamente No le hablo más a Felipe A ver A ver A ver A ver Vámonos a alguien Perdonen que tengo que mostrar Vámonos a tus videos Acá está el video Desmintiendo a Agustín Que inventó Que le di droga A mi amigo Vamos a ver Bueno perdón La calidad de este video La cosa está así Un amigo Le inventó A la madre Un compañero Que yo me drogaba No sé qué Cuántas cosas Entonces lo voy a llamar Y lo voy a encarar En video Para ver Porque sabes Qué cosa que odio Son las mentiras Entonces lo voy a llamar Para que me diga La verdad Acá voy a dejar El teléfono Me voy a entrar En el chat Agustín Perdón la calidad De la cámara Ya sé que una mierda Pero es lo que hay Eh Miren Escuchen Ay Qué rabia esto Pero bueno A ver Si me contesta Vamos a llamar Llamar Ahí llamar Bien Estoy llamando Ahorita llamando Ay Qué rabia Tengo que hacer esto Ay Por favor Que conteste ¿Qué está sonando? Me cortó Me cortó No Que me atienda Lo llamo de nuevo Hasta que me atienda Se me apagó esto Necesito Necesito un cargador Me corta Me corta Es tan cagón Atiéndeme ¿Qué pasó mano? ¿Para qué me llamas? Necesito Hablar Contigo Me va a llamar Es tan cagón Que no me atiende Qué rabia Bro ¿Qué anda? Sí ¿Qué pasó? Quiero hablar contigo Algo serio Y no quiero que me cortes Quiero que me diga La verdad bro Decime Me enteré Tipo A ver Tú sabes perfectamente Que yo no me drogo ¿No? Sí Y sabes perfectamente Que Yo nunca le he dado nada a Felipe Bueno Yo me enteré Que tú dijiste a la madre Que supuestamente Yo le daba droga a Felipe Y que él se había drogado en casa Y tú sabes perfectamente Que en casa Nunca se ha drogado Porque tú sabes bien Que yo tuve cáncer Y yo no puedo Yo no puedo probar Esas cosas mano Y tú sabes bien Que siempre Cuando Felipe Tipo Andaba en malos pasos Siempre hablé con él Y tú sabes Que fui hasta la casa Y hablé con la madre Para que él hiciera las cosas bien ¿Es verdad o no? ¿Pero qué pasa? Sí, sí No tengo que no Pero escúchame Yo nunca dije nada A la madre ¿Qué habla? No puedes estar inventando cosas Tipo diciendo Tipo Yo sé que me estás informando Que te dijeron Pero no No puedes andar Diciendo eso Cuando no es la verdad No, ya sé Yo por eso te estoy preguntando Porque a mí la verdad Me redolió eso Porque vos siendo amigo mío Y sabiendo que Ahí el tipo agarró y dijo Que no es la verdad Y más adelante Él admite Que sí lo dijo Y en el chat de Felipe Estaba diciendo Que no había sido él Cuando sí fue él Pero si una llamada Lo va a admitir Ahora vean Escuchen todo Y ahí empezó a admitir Y dijo Que yo había visto a Felipe Drogándose No sé qué Cuando nunca lo vi Y como lo dije No voy a mentir Tengo amigos que se drogan Si ellos quieren arruinarse la vida Que lo hagan Y ojo A ver Voy a arreglar esto No es que son mis amigos Que los considero hermanos A Felipe lo considero una hermana ¿Entiendes? No voy a querer Que se arruine la vida Otra persona Que son juntitas Haz lo que quieras Para algo tienes padre A Felipe Lo cuido Si Darío se quería drogar Que lo haga Porque no te Vamos a decir la verdad Darío sí Se estaba drogando Pero si él lo quiere hacer Que no es mi amigo Que lo haga A mí no me importa ¿Ok? Pero a mí Quien me importa Que no se drogue Es Felipe Más nadie ¿Ok? Más nadie Que ahora ya de hecho No me importa No puedo hacerlo lo que quiera Pero En fin Otra cosa que quiero decir Como lo dije Me voy a alguna plaza Me voy a cualquier lado Y tengo amigos Que se drogan Y esto y lo otro Y lo hacen ¿Pero qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Si me junto con gente Que se drogan Mientras yo no toque Esas porquerías Mientras yo no le de nada A esos mis amigos Ya está Entonces a mí lo que me molesta Es que El Agustín Ahí en la llamada Dijo a la madre Que yo lo había visto Como que fue en casa Y todo lo visto Cuando yo no lo vi ¿Entienden? Porque como lo dije Al principio del video Si yo lo hubiera visto Yo cortaba Amistad con Felipe Pero en fin Yo nunca me drogaba Y nunca probaba esas cosas Y sabes perfectamente Y acá En el patio de casa Tengo compañero Vamos a decir compañero Porque como digo No considero amigo Me pasa que Es común decir La palabra amigo Pero no son amigos Son amistad Mi único que consideraba amigo Como hermano era Felipe Los otros no Vamos a decir la verdad Yo voy al centro Y la gente De ahora es lo que hace Se andan drogando Se andan tomando Acá en el patio Lo hacían Y Lamentablemente No les puedo decir nada ¿Sabes por qué? Porque Yo les llevo así A unos compañeros No se droguen en casa Que ya lo he hecho De hecho los corro Si lo hacen Si yo digo No se droguen acá Van a ir a la esquina A drogarse igual ¿Entienden? Van a ir a una plaza A hacerlo Se van a juntar Con otros compañeros Y lo van a seguir haciendo Entonces No me compete a mí Estar diciéndole a alguien Que no se drogue Al menos que sea mi amigo Al menos que lo considere amigo Dios mío Voy a hacer un pequeño corte Acá en el video Y después lo uno con oro Porque si no Se me va a eliminar Espérense Tantito Bien volvimos al video Como decía Mis compañeros tienen padres Son ellos quienes los tienen que mandar No yo Bien Y como son compañeros No son mis amigos No me importa realmente Lo que hagan Ahora Te digo en serio Yo llevo un hermano Drogándose A mi hermana A una persona Que considero Un hermano Un amigo Que lo quiero mucho Lo adoro Enseguida Enseguida Es como que Salto Y Y le digo Te estás arruinando la vida Es lo único que te va a Generar esas mierdas O sea Se te queman las neuronas Literal Después Sos viejo Terminas como un tarado Van a llegar A una edad Que se van a olvidar De las cosas Están todos los problemas De la salud Que te genera eso Adicciones La gente termina Y se vende las cosas Y yo Obvio no quiero ver A un amigo Como Felipe O A una persona Que consigue un hermano O un hermano O un familiar No lo quiero ver así Pero yo que puedo hacer Con gente Que no son nada mío Que no son mis amigos O Díganme la verdad ¿A ustedes les importa Que un Donadie Que ni conoce Sean de drogarnos Díganme la verdad Díganme la verdad Sean sinceros ¿Les importa? No les importa No les importa ¿Entienden? Porque por lo general No conoces a la persona No es tu amiga No es que No es que Te afecta verla así Porque no es Bueno capaz que hay otro Que sí le puede afectar Pero a mí no me afecta Porque no tengo un vínculo De amigos O de que lo quiero O de que es un familiar Entonces Me puede importar Menos lo que haga Otro en la calle En la plaza Donde sea Me puede importar menos Pero volvamos a la llamada Se drogaba Y nunca probaba esas cosas Y sabes perfectamente Que si Tú sabes bien Que yo siempre Dije a Felipe Que si él se drogaba Yo iba a cortar Amistad con él Y no quería saber Más nada con él Tú sabes bien Que siempre quise Lo mejor para él Porque era mi amigo El pibe Yo no lo vi fumando Ningún porro en casa Boludo Estás equivocado ¿Seguro? ¿Seguro? Eso es mentira Porque el que fumó porro en casa Fue Darío Que fue cuando le digo Que me empezó a dar dolor de cabeza Y me vine para el cuarto a meditar Para aliviar mi mente Y en ese momento Que yo vine a meditar Se ve que Darío le dio a él Por eso yo después fui Y abrí todo Porque Dije No Este se está re drogando O sea Darío No Felipe Darío Entonces fui y abrí todo Y le dije No te drogés más en mi casa Porque te voy a correr No quiero que se drogue más nadie En mi casa Y abrí todo Y volví al cuarto Y creo que medité otros Diez minutos más Para aliviar otra vez mi mente Y después ya volví Para allá Y ya no se estaba drogando más El Darío Y nos habíamos ido A la cancha de acá de A Bueno no importa la cancha A la cancha Una cancha de acá Acerca Nos habíamos ido A ver un partido Nos habíamos juntado en casa Porque íbamos a ver un partido Nomás Y en ese momento pasó todo eso Que yo no me enteré Que Felipe se drogó Mano Yo me enteré ¿Sabés cómo me enteré Que Felipe se drogaba? El otro día Yo fui al Paso de las Cruz Y cuando vine Del Paso de las Cruz Que estaba el Sharon Estaba el Felipe Estaba el Brian y Kevin Yo estaba hablando de la Jenny Porque yo me aburrí En el Paso de las Cruz Y me vine para casa De la Jenny con ella Y cuando él volvió Para lo de la Jenny Estaba re drogado Y así me enteré yo Que el pide se drogaba Yo no tenía ni idea Que se drogaba Y en casa tú sabes No, pero tú sabes bien Que el Eurizo en casa Fuman cigarro y todo eso Y yo me corro Yo detesto el olor Detesto todo eso Pero escúchame La cabeza estaba El pide prendió el porro Y a Felipe también fumó Y no es que no Y tú estabas presente Eso fue lo que me molestó Que dijo que yo estaba presente Cuando no estaba presente Una cosa es que Yo, a ver Si yo hubiera estado frente A él Y lo veía drogándose Lo admito Pero es que no estaba Porque me vine para el cuarto a meditar Medité media hora en mi cuarto Bueno, no sé cuántos minutos fue Pero me acuerdo que medité Y después fui a abrir todo Y le dije al Darío No es que te drogés mal En mi casa Le dije Y agarré Y me volví un toca de cuarto Y después volví Y no voy a parli Es más, le digo El Agustín Venía de viaje Y habíamos quedado Que íbamos a ir A la cancha esta de Tabaré No, de Palermo A la cancha de Palermo Habíamos quedado en ir A ver un partido Que fuimos a la cancha Y yo me tenía que ir Porque Agustín Venía de viaje De Maldonado para acá Nos habíamos juntado En casa prácticamente por eso Y Agustín sabe perfectamente Que yo no lo vi Agarraba un porro Felipe Pues si yo lo veo Corto amistad Lo corro de casa En serio lo digo Lo corro y no lo hablo más Ni quiero saber Nunca más nada Por algo ahora estoy peleado Con él Justamente No me peleé antes con él Porque no lo vi Drogándose ¿Entienden? Y ahora ¿Por qué estoy peleado con él? Porque me acabo de enterar ¿Ven? No tiene ningún puto sentido Lo que Agustín está diciendo No tiene ningún puto sentido Que agarre y diga Ay, porque tú lo viste No sé qué No tiene sentido Porque yo agarré Y siempre dije Que iba a cortar la amistad Con él ¿Quién? ¿El Darío? Sí, el Darío El Darío Tipo Tú sabes bien Que si mi amigo Se droga Tipo, eso Son temas de ellos Yo no me meto en la vida de ellos A mí lo que me importaba Era Felipe Nomás que no se droga Pero yo no vi No, no, no Yo no vi a Felipe Drogándose en casa Que el otro Y si tú y Johnny y Brian No vieron ¿Por qué me tienen que involucrar A mí si yo no vi nada? Porque yo no vi nada Pero no te estoy No te estoy diciendo nada Te estoy preguntando Porque yo me enteré De que tú le dijiste a la madre De que yo le daba ladrones Y tú sabes que yo en casa No tengo droga Y yo jamás le daría nada Bueno, tú sabes bien Que en casa No me gusta que se droguen Y yo los corro a la mierda Tú sabes bien Lo que yo dije En ese momento Yo que dije No quiero ver a nadie Pero tú sabes bien Que yo dije No quiero ver a nadie Drogándose acá Porque les voy a correr Dije eso O no lo dije Yo a Felipe Nunca lo vi drogándose Porque yo me fui Para el cuarto Porque me empezó A ver dolor de cabeza Drogarse a él Y un gurí le dio porro Sí, yo sé Él fue el que lo llevó Una vez a comprar A no sé dónde Cerca de los pinos Y también sé que una vez Fue al paso de las cru Y se drogó Y ahí recién fue Que me enteré Que Felipe se drogaba Yo no tenía ni idea, mano Por eso yo lo que quiero Que hables Y aclares eso con la madre Porque me dejaste Re mal parado Con la madre ahí Y ahora la madre Cree que yo me drogo Y todo eso Y sabes perfectamente Que si la madre Lo tuviera que cuidar Al Felipe No es de mí De quien lo tiene que cuidar Si no son de otras personas Sí, oye Pero yo no Pero si Por ejemplo Yo no sé qué se lo dijo Pero si se lo hubiera dicho yo Seguro que no Que no hacía nada Tú de eso Lo entiendes Claro, pero yo no lo vi A Felipe drogándose Tipo Tú sabes bien Cómo yo estoy con él Tú sabes bien Que si Él en algún momento Se drogaba frente mío Yo iba a cortar amistad Y no le iba a hablar más Y claro Después no lo cuidé más Porque ¿Eh? Mano Mano Yo a Felipe No lo cuidé más Como antes Porque él después Se reloca en la novia Y él pasaba en casa De la novia Antes porque venía a casa Todos los días Y era más compañero Pero él dejó de venir a casa Yo después no sabía mucho De él De lo que hacía Por eso Yo lo sé No tiene que nada Está Pero bueno Me parece que estaría bueno Que hables y aclares Yo mañana voy a hablar Con la madre de Felipe Y con el padre Y le voy a decir la verdad Obvio Pero estaría bueno Que aclare Y tú sabes bien Que si hay gurises míos Tipo gurises compañeros míos Que se drogan Yo los corro Pa' la esquina Y al Darío No, pero al Darío Al Darío Ojo Al Darío no lo corrí En ese momento Porque era él Que se estaba drogando Se estaba mandando la mierda Él No es que Darío Le estaba Dando droga A Felipe Adelante mío O me ofreció a mí O le ofreció No, yo no vi eso Entonces Como se la estaba mandando él No lo corrí Ni le dije nada Porque es él Quien se está mandando la mierda Y como dije Darío no es mi amigo Yo no voy a cuidar a una persona Que no es mi amiga ¿Entienden? No da todo por qué cuidar Tiene madre y padre Para que le digan Que esas cosas están mal ¿Entienden? A lo que yo voy Por tanto Este de las fotos Es el de la llamada ¿Bien? Pero De verdad O sea Si vamos a decir la verdad Darío sí se estaba drogando Pero Se estaba drogando Él para él A mí no me ofreció nada Porque automáticamente Ya cortó mi tal Lo corrí Capaz que hasta lo cago trompado Porque una persona Que me ofrece algo De verdad Me pongo muy mal humor Que me ofrezcan eso Entonces De verdad No sé cómo puedo reaccionar Hasta agresivamente Pero A ver Obvio Es que ¿Qué le voy a decir? Es su vida Y no es mi amigo No le voy a cuidar Y claro Y como Darío se estaba drogando En el momento que me empezó A oler la cabeza Me vine para acá Y ahí Aprovechó Felipe y se drogó ¿Entienden? Pero lo hizo cuando Yo estaba en el cuarto No lo vi Al Darío lo manqué un poco Escuchame a Dani Escucha Darío lo vio Y tú estabas presente Yo no estaba presente Mano Yo me fui Yo no Estás en tu gente Pa' lo peor es que Está diciéndome A mí Que yo estaba Cuando está mintiendo De verdad Y dice que no es doble cara Si es doble cara Me estás negando en la cara Algo que no es cierto Boludo Yo estaba en el cuarto Estaba acá solo Tú sabes bien que yo corto Amistad con él Si lo veo drogar Se está mal En el momento Corto amistad con él No tiene ningún puto sentido Lo que está diciendo Porque él dice Ay que Tú lo viste drogándose Pero si sabes Que yo corto amistad con Felipe En el momento que lo veo drogándose No se va a drogar Adelante mío Porque Felipe no es estúpido Porque esta vez que si lo veo Le corto amistad Entonces no vengas acá A decir Que yo lo vi Porque Felipe En todo caso Si se quiere drogar Se drogaría Y no frente de mí Porque sabe que no le hablo más Así de simple Porque habíamos quedado En un pacto con él Y Felipe sabe perfectamente De ese pacto De que cuando éramos más amigos Le dije Que no lo quería ver Haciendo esas cosas Que si yo me enteraba Nunca más le iba a hablar Y por eso ahora estamos peleados Porque me enteré Que se droga Por eso mismo estamos peleados ¿Ven cómo no tiene ningún sentido? Si yo lo hubiera visto en el momento Me peleo con él No hubiéramos ido a la cancha de Palermo No nos hubiéramos ido juntando No nos seguiríamos hablando ¿Entienden? Ven que no tiene coherencia Lo que dice Agustín Y lo mío sí Ahora que me enteré Estoy peleado Antes no porque no estaba enterado Qué asco Qué asco Escúchame La última vez que yo estaba en tu casa Que fue la última vez Estaba yo en la Xenia El grande de Darío El Felipe y tú Y yo me fui a meditar Para el cuarto Sí Yo estaba Obvio que yo estaba Pero me vine para acá Cosa que tú le dijiste a la madre En vez de decir de Arda Que yo no vi Que yo no le vi No le vi nada Y esto y lo otro No dijiste que yo había visto Cuando no había visto una caca Mentiroso Porque me hizo mal el olor Yo a él no lo vi Si tú lo viste Di que lo viste tú No digas que yo lo vi Porque yo no lo vi No estaba yo En el video estoy diciendo Que no estaba Yo no estaba en el living En el living no estaba En casa sí estaba En el living no Me vine para el cuarto Que quede claro Porque él después salió a decir No pero no estaba en la casa No sé qué Sí estaba en mi casa Pero no allá En mi cuarto estaba Y cuando estaba en el cuarto Fue que Felipe se drogó Yo no lo vi Yo me dio dolor No le voy a aclarar más Porque los voy a aburrir Con lo mismo Yo creo que ya quedó claro Que yo no lo vi Pero es que me da rabia Este estúpido Le estoy haciendo una llamada Y me está diciendo algo Que no es cierto Cómo no me voy a enojar Si me está diciendo algo Que no es cierto Cabeza Tarado Me fui para el cuarto Y vine al living Y abrí todo ¿Y qué le dije al gurí? No quiero que se droguen más Acá adentro Estás enfermo Tarado Yo para mí que Te digo la verdad Tarado Yo para mí que tú Sos esquizofrénico O tienes algún tipo de problema En tu cabeza ¿Sabías? Pues sabes perfectamente Que me fui a meditar Para el cuarto Sabes perfectamente Que me dio dolor de cabeza Tú sabes que me dio dolor de cabeza Y me fui para allá Y yo no lo vi a él Fumando nada Pero está que se yo Que se yo Yo no lo vi Pero está que se yo Eso es lo que hace una persona Que está mintiendo Una persona que tiene respuesta Dice las cosas como son No tienes razón Sabes perfectamente Que yo estaba en casa Pero no estaba allá Que yo no lo vi Tú sabes bien que yo no lo vi A Felipe De verdad loco Ya cuando me dejan mal parado Con una persona La cual yo me llevaba bien Realmente Me enoja mucho ¿Ven? Me enoja muchísimo No, yo no tengo nada Que arreglar con No tengo nada Que arreglar contigo Taro Yo mañana voy a hablar Con la madre Y esta llamada La grabé todo para ella Es que Agustín dice Si quiere arreglar algo No tengo nada que hablar con él Es con la madre Con quien tengo que hablar Yo no con Agustín ¿A mí qué me importa al pibe? Obvio que la grabé Yo no tengo nada que esconder Y que ella vaya Y que ella vaya Y me lleve A hacerme un análisis De No sé Le orino en un tarro Lo que quiera Y que lleve A ver si yo en algún momento Va a salir nada Porque nunca le había Me he drogado Y gracias a Dios Estoy 100% seguro Que no lo vi a Felipe Porque yo me fui Para el cuarto a meditar Porque odio las drogas No van con ni el olor a eso No van con el olor a cigarro Menos el olor a porro Y lo sabes Y bueno pero tal No me pareció Sinceramente Que digas que yo lo vi Cuando no lo vi al pibe Porque yo nunca lo vi No sé Para mí que tú estabas ahí No lo vi Vieron lo que acaba de decir Para mí que tú estabas ahí Para mí que tú estabas ahí Vieron como ahora Se acaba de contradecir Pero sí Estaba diciendo Que yo me había dicho Y ahora acaba de decir Para mí que estabas ahí No estaba ahí No estaba allá No mientas Yo estaba meditando Y por eso Felipe Se aprovechó de la situación Por eso se aprovechó Y ahora nadie más Nunca en mi vida Nunca en la vida Se va a drogar en mi casa Llevo a ver a alguien Prendiendo un puto porro En mi casa Y los corro ¿Ok? Que lo sepan No quiero ver a nadie En casa A partir de ahora Llevo a ver a alguien En el patio Donde sea Los voy a correr Y voy a llamar a mi hermana Así Voy a llamar Vamos a ver ahí Si se drogan Fui a meditar al cuarto Sabes perfectamente Que me fui para el cuarto En un momento Y después vine Y abrí la puerta Porque jedía Y le dije al Darío No quiero que se drogue el mal En casa Porque les voy a correr A la mierda No me importa nada Le dije Y tú sabes también Que si mi hermano Lleva a venir del fondo Y ve que se drogan Acá se re enoja Porque mi hermano Estuvo preso Y todo por eso Y no le gustan Esas cosas No sé qué decirlo Porque está loco Porque en realidad La verdad La verdad podría decir Porque sí Que estábamos todos En casa Eso sí es verdad Pero en el momento Que el gurí se drogó Yo estuve acá un tiempo En el living Pero yo me fui para el cuarto Si él después probó Después que yo estaba Y no lo vi Eso no es mi tema Yo no soy padre de nadie Para andar cuidando a nadie Boludo Sí, yo tampoco No, pero tú siéndome amigo Tendrías que haber dicho Las cosas como son Y no mintiendo Porque ahora me hiciste Quedar re mal con la madre Sabes perfectamente Que la madre De quien los tiene que cuidar a él Son de otras personas No de mí Ni de si viene a casa Porque sabes qué pasa Felipe ya ni viene a casa Porque está tan enganchado Con la novia Que pasa ya Él no viene a casa Él viene a casa nomás Y la novia me dice Para venir Para hacer unas pizzas Para no sé Ver una peli En ese momento viene Felipe Felipe no viene solo a casa Como antes Y vino porque fuimos A la cancha ¿Pero tú te crees Que se junta conmigo también Felipe? ¿De qué se va a juntar? Y bueno Así como no se ha juntado contigo Ven como le dice Pollera a Felipe Y después le dice Que es el amigo Dios mío Para que vean la falsedad Y después anda diciendo Que Felipe es doble cara No sé qué Dice lo otro Y le anda diciendo Pollera acá por detrás En una llamada Dios mío Yo tampoco se ha juntado Y yo no lo vi a él Si yo lo hubiera visto Tarado digo la verdad Yo no tengo ¿Por qué mentir? Si o no Pero está Pero está yo que sé Ya fue Sí, sí Ya está Tema aparte Y ya fue Sí, pero no es tema aparte Estaría bueno que hables con la madre No es un asco Que quieras decir tema aparte Cuando no No es tema aparte Habla con la madre Y dile la verdad Así de simple Esta gente Dice Ay bueno Es que esta es la típica gente Que quiere solucionar todo Con un perdón Pero no Así no soluciona nada Anda y habla con la madre Y dile la verdad Sabes perfectamente que Sí Voy a escribir ahora a la madre Cuando llegue a casa Y está Yo le voy a decir igual a ella Que Javier le dio Y que él se drogó en el Paso de las Cruz Lo que yo no haya visto No voy a hablar Ni me voy a meter Ni me importa tampoco Sinceramente Me da lo mismo Está Dice que yo lo vi drogándose Y cuando me fui al cuarto ¿Me había ido para el cuarto yo? Ustedes saben que yo medito Miren Lo voy a mostrar Qué puta rabia Qué puta rabia Estoy tan cansado Vamos a buscar La bici Vean Ahora voy a contar las cosas Cómo fueron Acá salgo yo Meditando 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 Miren Todos los videos Meditando 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 Cantidad Meditando Cuando un amigo Que se llama Darío Ramos Empezó a drogarse ahí En ese sillón A mí me empezó Ah Flashe que había visto algo A mí me empezó a molestar Porque odio el olor a cigarro Y odio el olor a porro Todo Detesto esas cosas Entonces lo que yo había ido Porque me dio dolor de cabeza Es agarrarme Fui para el cuarto Cerré la puerta de mi cuarto Me puse auriculares Y me puse a meditar Para aliviar un poco mi mente Y después Tipo Prueba droga O prueba algo Automáticamente corto Amistad con él Porque para mí Que un amigo Que incita a un amigo A drogarse Para mí eso no es un amigo Para mí es una mierda Porque quien mete a un amigo A hacer esas cosas No puede ser amigo Ni compañero Ni nada Es una mierda ¿Ok? Porque saben toda La mierda Que generan esas cosas Entonces yo lo que había hecho Fue que Cuando volví Y vi que Abrí todo Y le dije a Darío No quiero que se droguen más En casa Porque si no me voy a enojar Y los voy a correr No me importa nada No me importa que sean Mi amigo en casa No quiero que se droguen más Y yo a veces voy a las plazas Y a veces voy a cualquier lugar Con mis amigos Y veo que mis amigos se drogan Si ellos se quieren arruinar la vida Perfecto Pero que se la arruinen ¿Quieres meterte la droga? No quieres llegar Ni a los 50 años ¿Quieres ser viejo? Y terminar tarado Porque así terminan Las personas que se drogan ¿Les parece graciosito? Drogándose hasta edad De que Ay sí Qué lindo Vamos a juntarnos con amigos En la plaza Vamos a drogarnos Vamos a fumar un porro Bueno vamos a ver Cuando tengan 50 años Van a quedar como unos tarados Van a quedar De que se les van a quemar Las neuronas Porque así termina esa gente Van a quedar adictos Y van a quedar como esa gente De mierda Que agarra y se vende todo Porque literal Esa gente Una vez que queda adicta Vende todo Porque el cuerpo te pide Esa mierda Y tienes que andar vendiendo Nunca en la vida Nunca en la vida Vi a Felipe drogándose Nunca en la vida Porque él sabía perfectamente Que si en algún momento Yo lo veía Drogándose O lo que sea Yo iba a cortar la amistad Con él Lo que pasa es que ahora Capaz no le importa Porque ella no viene a casa Con él Lo que pasa es que no lo vea Y más nada A mí no me interesa No quiero saber más nada de él En fin Y ojo no voy a mentir Yo vi a Darío drogándose Darío si quiere drogar Tema de él A mí no me importa Él tiene madre Tiene padre Ah yo llego a ver Un amigo que yo quiero Por ejemplo A Felipe que lo quiero mucho Lo llego a ver drogándose Obvio que le voy a decir Porque jamás voy a querer ver A un amigo que yo quiero Metido en esas cosas Si es uno mío Que quiero mucho El cual yo lo adoro Y no quiero que termine mal Obvio que le voy a decir algo Y voy a cortar la amistad ¿Entienden? A ver si es una persona Random Que son compañeros Que yo me junto con muchos compañeros Que son gente random Que me junto No le voy a decir nada Porque no es mi amigo El tipo Darío a mí no me importa No es mi amigo Si él se quiere drogar Que se drogue Si él se quiere arruinar la vida Que lo haga No le voy a decir nada Porque no es mi amigo Si es una persona Que quiero haciéndolo Sí le voy a decir Y yo como no vi a Felipe Haciendo eso No le dije nada a Felipe Porque yo estaba en el cuarto Y porque no lo vi Yo llego a ver a Felipe Drogándose Y le digo Pero está este video Va a quedar para la madre Se lo voy a mandar a la madre Lo voy a seguir a todos lados Dios mío Cómo miente la gente Es que me da una rabia Loco De cómo mienten Me da rabia Loco Y para lo peor El Agustín ese Estaba diciendo Que yo lo vi Que lo hizo frente Mío Cuando yo no vi nada No vi nada Literal Me había ido al cuarto a meditar Y ustedes saben Que medito Porque los videos en vivo Quedan En Instagram Quedan Subidos Quedan subidos Y la gente sabe Que yo medito Y hago esas cosas Y como me estaba haciendo mal Igual no grabé esa meditación Porque era una meditación Y meditaciones duran Una hora prácticamente Cuando me grabo Cuarenta minutos Y como iba a meditar Media hora Y después de otros minutitos más Ponerle 10 o 15 minutos más Para aliviar la mente No lo iba a grabar Y tampoco iba a ser Una transmisión En el canal del video De hecho apagué todas las luces Me puse bien a lo oscuro Y medité y listo Y cuando se me alivió Un poco la mente Ahí volví a aliviar Y corté todo Me fui para allá ¿Me entiendes? Y ahí fue Que corté todo Al Uri Y le dije No quiero que se droguen Más en casa Y cigarro lo dejo Y no debería ni dejar eso Porque me re molesta el olor Yo porque antes Vivía con mi hermana No se fumaba nada Ni cigarro Ni nada acá adentro ¿Entienden? Porque mi hermana Era muy estricta Y puso un cartel ahí Y mi hermana Tipo Yo le decía a mi amigo Mi hermana vive conmigo Si ella quiere poner robo Acá también lo puede hacer Y mi hermana puso un cartel Y se drogaba Simple los corría Así de simple No le doy No vamos a dejar eso ahí No vamos a dejarlo Y con mi parte Es como Ay Dios mío Siempre la misma mierda Siempre tengo que estar Pasando por estas cosas Siempre me meten a mí En cosas que no tengo nada que ver Es asqueroso Es repugnante Ojo igual No sé si la madre En esa parte En un mensaje Que decía Sé lo que pasa en tu casa No sé si se refería A que mis compañeros Se drogaran Cosa que Ay Cuidado No sé si Me puedo meter en problema O como si Los menores de edad No se andan drogando En las plazas Hoy en día Acá en Rocha De verdad Se fueron un porro En cualquier lado No sé si se refería a eso O si se refería A que yo estaba con el menor Ya expliqué todo el tema Un porro Dios mío Yo lo único que espero ahora Es que Felipe vaya Y ahora con la madre Y diga la verdad Loco Porque si realmente Quiere recuperar mi amistad Porque ahora Estoy muy enojado Con él Lo bloqueé De todos lados No quiero saber nada Si realmente Quiere recuperar mi amistad Que vaya Y le diga la verdad A la madre Y aclare las cosas Porque yo no vi nada Yo no le di nada Jamás Es más Ahora De verdad Lo digo No voy a dejar Jamás en mi vida Que se fuga en un porro En mi casa Nunca más nada De hecho Cosa que no me debería Ni importar Porque son Cada quien se manda Lo que quede Porque quiere Yo gracias a Dios No le doy nada a nadie Pero en fin En casa determinada Esas cosas No las quiero ver drogándose A ningún compañero Ya no me importa No me importa Que no los conozca A día Que le voy a decir Si no los conozco No son mis compañeros Porque los tengo que cuidar No Ya básicamente No lo voy a permitir Para que ya no pasen Más estos malentendidos De que crean Que yo soy la mala junta Y esto y lo otro Cuando de verdad Mis compañeros Son ellos los que Traen los porros Y se los fuman Ellos mismos Que ellos los consiguen Anda a saber dónde Yo ni siquiera No sé ni dónde Conseguir esas cosas Te digo la verdad Sinceramente No sé dónde Conseguir esas cosas Pero en fin Como lo digo Imagínate Darío vino a casa Con porro Y se drogó Y lo trae el mismo ¿Tú te crees que O no lo haga acá No lo va a hacer En una plaza No lo va a hacer En una calle Lo va a hacer Si se lo trajo El mismo para él De hecho creo que en Uruguay Se puede plantar legalmente Si es para consumo propio Creo que es legal Y si por eso Andan con porro Por lo general la gente A esa edad Y andan ahí Yo gracias a Dios No me gustan esas cosas Y bueno Pero sí Sí es cierto Que yo dejo Que anden fumando Un porro A veces en Uruguay Porque Al fin y al cabo Se lo mandan ellos Y no yo Y Ya sé que puede Quedar como malentendido Como ahora quedó Todo malentendido Y estilo otro Y queda como que Soy mala junta Yo cuando no soy yo Son ellos mismos Que se consiguen Esas cosas Y en fin Pero sí voy a poner Un alto todo esto Y ya voy a cambiar Mi mentalidad En serio lo voy a decir Voy a cambiar mi mentalidad De decir Ay no lo hagan más Ya ves El tema que Me da paja A veces tener que hablar De esas cosas Con gente Que no consigue Lo mío Como que no me importa Que son gente de random En serio me lo pregunto Porque tengo que decirle Que estás haciendo un daño Si de igual manera No me va a hacer caso Mi hermano por ejemplo Antes lo hacía Y me escuchó Cambió Tengo amigos Que sí consideraba Amigos que me han escuchado Pero gente en random Ya ves Hoy en día Uno no es padre de nadie Y tiene que andar Cuidando a gente Como si uno fuese padre Dios mío Es un asco Esto es un asco Qué vaso esto Tengan cuidado Si se juntan con él Porque de verdad Es lo peor que hay Es lo peor Y así como me hizo esto a mí Que me hizo quedar mal Con la madre Cuando no tengo nada que ver A cualquiera los puede hacer Quedar mal Tengan Mucho cuidado con él Señor La verdad Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda Es una mierda